Ok, pues le voy a seguir mientras, si vuelve a bajarse muy feo, pues ya lo cancelo Oh no, soldadito de la WRO, no, te moriste Cierrele los ojos bien cliché, ándale, sí Sabía que lo querías hacer Que no los vistes, tenían unas boinas así bien hipsters En la primera misión te dan un NPC que te va diciendo Ah, qué quieres saber sobre la organización, cómo llegar a la iglesia para pelear con el helicóptero Comprar cosas, provisiones, y ahí ves al soldadito así con la boina rara, esa hipster Se están peleando entre ellos Qué onda, se están peleando entre ellos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se odian entre ustedes amigos? Este mundo se está volviendo loco Por ahí tendremos que ir Ok, no Me imagino que tenemos que ir a donde está la llave Entonces vamos a ver que hay acá Vamos a subir las escaleras ¿Cómo llego allá? Juego troll Me pones esto en mi cara Y no me dejes agarrarlo Necesito transformarme En nieblina como Galucardo, ¿qué? No veo forma de subir ni nada ¿Cómo llegaré ahí? Bueno, a lo mejor después aprendes un triple salto O aprendes a volar No sé, pero no puedo agarrar eso Vámonos Acabo que ni quería agarrar eso Antes estaba mejor mi canal ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo que antes estaba mejor mi canal? Si puedes explicarme Que estaba mejor antes Para saber Amiguito Parvenz Con mucho gusto podemos hablar A ver Que está pasando mal En mi canal A ver Estoy abierto a toda A toda opinión Ah, no puedo regresar allá Por aquí subo Ok, sí Tengo que tener cuidado No caerme Ok No sé dónde estaba Argén ¿Qué pasa? Ok Ok. Bueno. Knock knock. ¿Qué es esto? Hidra, una escupeta. Oh, si. ¿Este rifle da mejor puntería disparando a targets distantes? ¿Una escopeta que sirve mejor mientras más lejos o cómo? Veamos, pues. Gryphon, Cerberus. Vamos a cambiar este aquí por el Lydra. Normal Barrel. Quitando el Sizer reduce el peso. Pero no sé qué sirve a tener menos peso, la verdad. Long Barrel. Voy a bajar el Normal. Oh, ya se fue Parvenz y no me dijo porque estaba mejor antes mi canal. Ah, no. Aquí sigues Parvenz. No se fue Parvenz. No se fue Parvenz. No se fue Parvenz. ¿Qué es esto? Balas de rifle De la que me acaban de dar Muy bien Oh, perrito Él me pegó a través de la pared Ah, yo también puedo Ok, a ver O sea, como Isaac Muchos ya terminaron el juego Muchos ya terminaron el juego Y yo lo esperé tanto en mi canal Pero desde que lo jugué antes por mi cuenta Le quitó la emoción Y lo dejaste de ver Porque te hubiera gustado que lo jugara Sin saber qué iba a pasar Ah, ok Pues si sabes que no lo jugué Porque no lo podía grabar ¿Verdad? Hasta después que encontré Cómo quitarle los gráficos Fue cuando Cuando vi que podía grabarlo Y ya cuando pude ver eso Fue cuando ya lo había pasado Y pues lo siento mucho Si eso te molesta Pero pues No siempre se puede Tal vez cuando salga la expansión Ahí sí lo voy a poder jugar Al momento Oh oh Sniper A ver A ver Si es cierto que mientras más lejos mejor A ver ¿Dónde está? Oh Mándele Oh sí Está ahí en random Que este Que es el Como que la escopeta Es el mejor sniper Que la pistola esta Mira Oh, está con ganas Está genial esta pistola Delátate Delátate ¿Dónde estás? Maldito No te veo Y nomás por eso Ya no te gusta mi canal Porque jugué A Isaac y yo Por mi cuenta Ese niño sonó bien raro Y me están comiendo los snipers ¿Quién falta? ¿Dónde está? Ouch No lo veo ¿Dónde está? Ah, ya te vi Morale El otro está ahí Arriba Ya lo vi Oh no Oh no Ahí está ¿Qué? Falta uno No, hasta acá ¿Dónde? Muéstrate Cobarde Ya te vi Orale Headshot Me hubiera esperado Pues sí Salió el juego Yo lo quería jugar Y las partidas que grabo Las grabo igual Con la misma emoción Así que no entiendo Qué Qué es lo que te molesta Cuando grabo Los videos de Isaac La verdad Me no batearon Me no batearon Me enfad La serie de Zelda No la he seguido subiendo Porque Estoy acabando Otras series Primero Pero sí Lo voy a seguir Grabando No te preocupes Ahorita estoy Enfocándome En acabar Mario RPG Ya estoy cerca Del final Hoy acabo De grabar Dos episodios Voy a subir Voy a empezar A subirlos mañana Que los edite Entonces cuando acabe Mario RPG Voy a seguir Así otra serie Que me falte Puede ser Zelda O puede ser otra serie No sé Pero quiero enfocarme En terminar esas series Porque no quiero Tener tantas Al mismo tiempo Porque luego Me preguntan Así como tú Me preguntas El Zelda Otro me pregunta El 1001 Spikes Y otro me pregunta Minecraft Y otro me pregunta Ey, Isaac Y otro me pregunta Ey, este ¿Qué más tengo? Tengo un chorro de series A medias Ey, Doom 64 Entonces no No le doy gusto A nadie Entonces mi idea Es tener A lo mucho Dos series Al mismo tiempo Nada más Que no le doy gusto A nadie Nunca Todos me reclaman Siempre Ay, Dema ¿Por qué? Antes eras mejor Ay, no Y ustedes No me apoyan Tengo Ocho mil Suscriptores Y no me ven Ah, esto ya lo vimos Así que no Es que no me acorda Que me mataron Por andar Por andar reclamándoles A ustedes Pero si Zelda La voy a seguir Todas las series Que tengo Las voy a seguir Pero Pero A diferencia De otros Youtubers No es mi trabajo No No puedo Dedicarme Todo el día Todos los días A grabar Entonces hago Lo que puedo Cuando puedo A la velocidad Que se pueda No sé Si me doy Entender Se me hace Que esa pistola Está muy buena Pero La pena Es usarla Solo para Los que están Bien lejos Y luego Ya cuando está A cerca Alguien Cambiarle La pistola O la metralleta Si Una de rojo Lo quita Mato a todos Gracias Estos que se están Peleando No entiendo Apuesten Ah ya No Hagan sus apuestas ¿Quién gana? ¿El uno o el dos? Gano El dos Creo Si me doy Entender Parvenson ¿O no? Y ese es otro problema Que tengo Con mi canal O sea Todos Todos quieren Solo Isaac 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 Y no voy a jugar Solo Isaac Y pues yo no los voy a obligar A ver Otras cosas Que no quieren ver Pero tampoco Ustedes me van a obligar A jugar Algo Que no quiero jugar Todo el tiempo Al cien por ciento Quédese ya Cálmese Handgun bullets Ah eso es lo que estaba Del otro lado Ah Si No 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 es Ok Listo Handgun bullets Se me hace que no conviene Comprar balas Para nada Esa misión Esa misión Como que fue La rara Excepción A ver ¿Por dónde es? Mapa Ok Por aquí Que bueno Que bueno Que me entiendas Y pues Si te digo No te preocupes Ahorita que ya sé Que ya puedo grabarlo Y de hecho Ya voy a tener Una mejor máquina Así que Va a ser muy raro Que no pueda grabar Algo nuevo Bueno O sea Algo como Isaac Entonces Este Lo más probable Es que si lo pueda Grabar todo Conforme lo voy Descubriendo La expansión nueva Que va a salir Siento que me falta Algo aquí Pero parece que no El saludo De Mario Castañeda Este No sé si Si estuviste la otra vez Que conté la historia Pero bueno Ya que estás aquí Te lo voy a contar De una vez Para que Para que sepas Que sucedió Lo que sucedió Es que el señorcito Mario Castañeda Vino al rancho Donde vivo Aquí en Saltillo Y Un amigo muy Que es muy fan De su doblaje Me dijo Me dijo Oye Va a venir Mario Castañeda Este Va a estar aquí En un lugar Aquí cerquita Y compré Tengo boletos ¿Quieres ir? A ver si conseguimos Un saludo Para tu canal Y un saludo Y un saludo Para mi Y yo le digo Ah Pues si Vamos Ya compraste el boleto Pues vamos Te acompaño No veo Porque no Entonces fuimos Y hablé con él Bueno no O sea Fui con él Con mi amigo Y vimos Y vimos Su conferencia Este Y si La 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 Dragon Ball Es mi vida La 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 Etc Etc Y ya Acabó su Su conferencia Muy buena conferencia Que da Este Y luego Pasa a una mesita Que está por ahí Y empieza a dar los saludos Dice Ok Este Va a estar Dando saludos Hagan fila aquí Y acá Y este Y si Lleven su artículo Que quieran que les firme O Si quieren un saludo O Ahí venden playeras Si quieren comprarle Una playera autografiada Etc Etc Entonces Me formé con mi amigo Y en un cuaderno Notamos El saludo Que queríamos A ver Este es Que La metralleta La pistola Y aquí vamos a poner La hydra Short barrel Normal barrel Entonces Hicimos La La fila Y todo No se me hace que mejor Le pongo la defense Aquí Fire Tunch Ok Hicimos fila Llegamos con él Y ok Llegamos Y aquí está Nos grabas un saludo Y nos dicen Este No No puedo decir eso No les voy a decir eso Pero por qué No Pues no Si quieren un saludo Nada más A uno de ustedes Un saludo Y un saludo así Casual Y pues bueno No quiso Bueno Está bien Mándame el saludo Le dejé a mi amigo Que le mandaran el saludo A él Y por eso dice Gregorio Ahí está Ahí está Por eso cuando manda el saludo Dice Ah Saludos a Gregorio Es mi amigo Con el que iba Para Para guardar el saludo Grabar el saludo Y pues ya a final de cuentas Pues si no quiso Pues bueno No quiso Está bien Ahí está Pero asqueroso Headshot Entonces hicimos fila Y todo Y apenas estaba empezando A dar saludos Y todo Y el señor así Es bien apático Es muy así Como que No sé Qué estoy haciendo Y al principio Mi amigo Se lo guardó El saludo Lo guardó Pues era un saludo Para él Y yo tomé Como que bueno Pues a mí no me mandó Saludos Ni modo No es como que Me voy a morir Porque no me mandó Saludos Este Pero pasó un tiempo Y me dijo No, ya sabes qué Si quieres Sube el video A tu canal Y ya lo subí Dije Ah bueno Si bajan un montón ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo Soldadito Troll ¿Dónde estás? No lo veo Ok Tengo que dejar Que me pegue Para ver ¿Dónde está? Esqueros Ay, como bajan tanto ¿Todavía quedan? Ok ¿Ya no tengo velas? Ok Ya está recargando Magia que no he usado Fenix Down ¿Por qué no me revive El Fenix Down? Si ahorita Que me mataron No me curó Si se supone Que ya tengo uno ¿Me lo tengo que equipar? Ok Mándigo niño troll Y ya Me dijo Sube el video Y lo subí Y ya ¿Cuál era el rifle? Este Ok Ya te vi Esqueroso ¿Qué no le da? Rebota con algo Ok ¿Le estoy dando con la pistola Que no es o qué? Si Por eso no le da Maldita sea ¿Dónde estás? Ya te vi Ok Es que me confundí La pistola Con el rifle Este Así que me tengo Que basar más En las balas Y no en En el dibujo Y yo no lo grabé El saludo Yo estaba atrás De mi amigo Él grabó el saludo Aquí que hay Open No lo puedo abrir No No lo abre Está cerrada la puerta Ok ¿Qué es esto? ¿Una puerta cerrada? Como que hay dos puertas De esas ¿Dónde se fue el niño? Mira esto Ahí está el maldito troll Míralo 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 Tiene una cara de troll Esperando a seguirlo Para que me maten Adentro Maldito Maldito niño troll Y andale Entra Ahorita que suba Las escaleras Me acribillen Bien feo Y ni me den tiempo De ver Qué está pasando Hay algo ahí atrás ¿No? No Andale La verdad es que casi todo mi dinero Me lo voy a ir gastando En pociones En pociones Reload Suben Machine gun Y pociones Ah Me acabo de Ah bueno No hay problema Los puedo usar Y ya los agarro Soy un genio Que van varios Que van varios que me dicen así De que Ay tu canal Ya no Porque ya no subes a Isaac Si Si subo a Isaac Pero pues Niño troll Asqueroso Y lo peor de todo Es que creo que lo tengo que rescatar High Potion High Potion Ah no De modo lo voy a usar High Potion ¿Dónde se fue el niño troll? ¿Estará en la otra puerta cerrada? Uno de los piecitos troll Y al Jorge ese de que De que nada No me banean Lo banea y se fue No se que esperaba la verdad Ah si Draco Necesitas explicarme Que fue lo que paso Por que Por que baneaste a todos Cuando me fui La otra vez No sé cuánto más Voy a estar Tal vez A ver Cuánto llevo Dos horas veinte A ver Qué hora es acá Cortar fecha y hora Porque mi computadora No se guarda la hora Porque creo que no tiene pila Once veinticinco Ah Ya sé que puedo durar Una media hora más Y que tengo que seguir Y que tengo que seguir a este niño Ok Déjalo en paz De nada Quiero ver Quiero ver primero que haya acá Mil de dinero No hay nada 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 Ok Suben ¿Puedo subir tú solo? No A ver qué hay aquí Ah este es el objeto Que no podía agarrar antes Materia floater Ok ¿Y ahora qué? ¿Cómo me regreso? Oh oh Estoy atrapado Ah no Aquí está la puerta Suben Vi que pusiste Van para todos Y baneaste como a dos o tres Y no entiendo por qué hiciste eso Niño está ahí abajo todavía Si se sube solo o no Niño Súbete No Ah Se tiene que subir el primero Si no No se sube Bueno pues Estaban baneados Permanentemente Como que te equivocaste ese botón Eh no te comas al niño A ver Ahí vengo No tardo Me completa No te comas al niño Me�� No te comas al niño No te comas al niño No te comas al niño Ok, ya esta Si, me escribieron al Twitter los dos Ey, ¿por qué me baneaste? Si de por si nadie va a tu canal Y nosotros vamos a tu canal Bueno, eso no me lo pusieron, pero Es lo que yo pensé Oye, pues nosotros si estamos en tu canal ¿Y por qué nos baneas? Y si leí Que cuando me estaba yendo Ya tu van para todos Oye, que clase de Cosas es esa, no Tu ves que debería de estar poniendo orden Y estás poniendo vans a todos Nomás porque si Por eso estás Estás a prueba y te quité tu espadita Estás desarmado Guíame, niño, no puedo adelantarme Porque si no, no avanzas Gracias Ándale Górrele Oh my god Niño, quítate de ahí Y no te pongas Ándale Con mi rifle Escopeta Esta es la metralleta, no es Ah, no, si es el rifle Cinco ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Es todo? Ok Pues la intención que sea O sea, no tenía No tenía justificación Para qué los querías mutear No, no te comas al niñito Por que no le disparo Oh my god ¿Por qué no le disparo? Quiero quitárselo con golpes Si puedo dispararle Entonces pues, ellos están ahí y leen Van para todos gratis Así como que, oye, pues que clase de canal estoy Que me van a mutear, me van a banear nomás porque sí Oh my god, mira ¿Dónde está, asqueroso? Ya te vi Ya te vi, pero no te doy, ahí está Y la cosita esa, ¿dónde estaba? Ahí está Pégale a esa cosa Sí, regañé a Dracon porque baneó a... Ah, pues a ti te baneó, ¿no? Y a otro, no me acuerdo quién más De hecho quite la mayoría de mis moderadores Porque eran muy... Como que baneaban muy fácilmente, muy rápido Usualmente lo que debes de hacer es... Advertirles, hey Loopsu, no... No hagas esto Estás advertido Ya, ok Y si sigue haciendo lo mismo, oye, otra advertencia, hey No le sigas Segunda advertencia Ya, bueno Y así lo sigue haciendo Bueno, ok Ahí le das un time out Le das un van temporal de 600 segundos El relojito Y si regresa después de eso y sigue con lo mismo Otro time out, aunque sea, no sé Unos dos time outs, no sé Y si ya, de plano, ya, ya, ya Así tampoco, pues bueno, ahí sí ya Van, burla, pum Hay casos muy raros que son así Bien Que no más quieren molestar Ahí sí, tal vez Si un van instantáneo tal vez sirva Por favor, por favor Ayúdame a la vengancia de la muerte Yo vengaré niñito Ayudaré con tu venganza Y como ahorita somos poquitos, pues yo puedo manejar los Yo puedo manejar la moderación Entonces Y si no juego a Isaac no se junta la gente Entonces, pues, está tranquilo esto Ahora sí tengo la keycard para abrir eso, pero me habrá faltado algo acá De pura casualidad vi esa cosa ahí en medio Por el sniper que me está disparando Nada más por eso Se me olvidó usar las magias Phoenix Down Pues sí, cuando seamos más Tal vez Tal vez sí vuelva a buscar otros moderadores Pues tú, al revés, tú heriste los míos Te puse ahí porque te tenía mucha confianza Y no... No para que cuando acabara un stream Era ahí Ah sí, vans para todos Van, van, van No es porque sí Entonces... No, no es porque no lo hicimos ¿Quien más? ¿Quien más? ¿Quien más? Eras mi... Eras mi caballero ejemplar Para la moderación Para la moderación Entonces pues que... No sé qué... ¿Qué más podría hacer yo al respecto? ¿Puedo traerlo? ¿Quien? ¿Quien más? Ni lo alcanzo a ver donde esta High potion Eso, vean en la esquinita, vean en la esquinita el caso de Campeador Ouch, ouch Maldita cena No Oh no, me voy a morir, auxilio No modo Esto es una emergencia ¿Dónde esta, maldito? Ahí estas Como que no puedo andarme así sin andar revisando todas las esquinitas y no me matan así No alcanzo eso Corre, que corre, que corre, que corre Ahí esta Reload Estoy Está, sal de las cajas Si, muy amable Pero no tiene sentido para que los querías mutear Y tu forma de escribirlo de ¡Ho, ho, 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 ho! Vanos gratis para todos Esos fue el problema, más que nada La raza va a decir Ah, Dema tiene unos moderadores Muy troles, banea nomás porque si Ya sabes que tipo de ambiente Quiero mantener aquí ¿Qué fue? Me fui a donde no quería irme sin querer Como que esa escena está muy fuera de lugar No, no quedaría eso Hola No me golpes Ok Ya me quedé sin pociones a ver si no me matan No sé probar esta arma, no la he usado mucho No estoy usando lo mágico Me falta usar la magia Ya veo muchos círculos de esos de Mako que agarro Y no tengo nada que recuperar de magia Porque no la he usado No, es que de dos rayos o tres rayos ya me agaste la mitad de la barra No, no la he usado Oop. Tiriririr... ¿Quién nos falta? Por ahí va a haber otro sniper, maldito Ah, está abajo Maldito Este sí ¿Se murió o no? Sí, y soltó un objeto Ah, ¿valdrá la pena tirarme para ver qué es? Sí, vamos a ver Balas, Limit Breaker Ah, bueno, igual me tenía que tirar ¡Pum! Headshot ¿Quién está atrás de mí todavía? No lo veo ¿A través de la pared es? ¿Dónde puedo...? ¿Dónde está? Parece que sí está a través de la pared, pero no me voy a acomodarlo Maldito Él sí me da, yo no le puedo dar Qué tonterías... Qué grandiosa tontería Especialmente Oye, no le voy a meter a la pared Pero no le voy a pasar a la pared No le voy a dar una pared No me voy a dar una pared No le voy a dar una pared No le voy a dar una pared Tal vez porque me tardé un montón en empezar Porque no encontraba el menú para cambiar la vista inversa Pero quién sabe, a lo mejor es tarde en otros lugares X o Y razón Ah, desde aquí arriba sí le puedo dar, a ver... Maldito, ¿dónde está? Ahí está, maldito, ya te vi No es que no le doy con este rifle Tengo que darle con este, si no, no le da Se me hace que a este le tengo que poner mejor el cañón largo, si no... No va a estar muy bueno Boom, ahí está Incremento de la puntería Ok He's here! Ok Listo Explota tanque eso, gracias Casi me muero Machine gun ¿Dónde está? Por favor, no Te sé Ok Ok Suelo gastarme todo mi dinero otra vez en pociones Y no voy a comprar nunca mejoras Ah... Vale Ya si pierdo Game Over, pues vuelvo a empezar la misión O sea, a ver qué pasa Sí, yo tampoco no había jugado este juego Pero un amigo sabe que me gusta mucho Final Fantasy 7 y me lo prestó Y dije, oh, gracias Digo, pásalo y luego ya me lo das Parece que me... Ya me voy a morir aquí, no tengo nada de vida Ni pociones ni nada Llegué con el jefe Oh oh Hellwise ¿Qué son los nuevos... Nazis o qué son estos? Oh oh Adiós Mundo Cruel Limit Break, Limit Break No, no sé cómo se usa Limit Break Adiós Mundo Cruel Game Over Calculando puntos No puede ser cierto esto porque... Qué tristeza Y si me está gustando mucho Se me hace que... Sí lo voy a buscar para comprarlo Para después hacer un Let's Play Bien, bien Sí, sí, es bien probado Oh, qué fue eso Ah, un misilazo me estuneó, creo No me puedo ni mover No me puedo ni mover ¿Qué hago? Auxilio Maldita sea No, estos me van a matar bien feo Apenas empecé y ya me bajaron toda la vida Ya me voy Adiós Ok, me tengo que quitar de encima porque me van a lanzar un misilazo en la cara y... Me estunean y de ahí me bajan toda la vida Para el 3D es normal Creo que no No sé, a ver Ahorita lo acaban de anunciar A ver A ver Aquí tenía el anuncio A ver, dice New 3DS Es que según tengo entendido creo que el 3DS no... No aguanta... No aguanta el Isaac Según tengo entendido o algo así Pero aquí en el anuncio dice Rebirth viene para Xbox One, Wii U y el New 3DS O sea que... Se me dice que no No va a mandar Salte de ahí luego luego porque si no te van a... Oh... No, pues apenas Apenas empiece y ya estoy en el piso A ver, vamos a primero matar estos de acá Luego... Luego... Luego ustedes de arriba Au... Oh... Demonios Creo que fue mala idea no comprar pociones antes de esto Vamos a subir Con permisito Con permisito Con permisito Ay... Esa mira como se va hasta... Hasta todo... Oh... Auxilio No se que me lanza que me stunee así Tiene una escopeta o que te... ¿Ya mate a todos? Parece que si Ahora si... Lo puedo... Cazar desde arriba como ellos me cazaban a mi Vamos a... Ponernos el Sniper Que ahora... Aguanta 8 balas... Muy bien... Por aquí te vi... Por aquí te vi... Ahí estás... Nope... No... No... Auxilio... No le da o que... Vale... Ajá... Headshots Headshots... Headshots en la cara Órale, ya viene para acá, dice Sirius Business Ah, me caí No, me caí, auxilio Oh, ya saco su espada catona gigantesca Auxilio, auxilio No tengo pociones ni nada Red potion Ah, random vida Bueno, ah, me subió uno Mi primer random poción me subió uno de vida Qué random, eso sí es random Acaban de tuitearlo ahorita Sí, tal cual como es para Nintendo sin censura Lo de la censura era una broma Pues depende de qué quieras hacer con tu Con la compu o con el 3DS Oh, eso bajó un montón Maldito perro Ahí está, le gané, le gané Con una compu nueva puedes jugar muchas cosas más Que en un 3DS Bueno, yo diría Pero depende de ti Si quieres un 3DS más que una compu ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡no! Lo de la costa No, 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 no ocupo ¿Quién eres tu misteriosa mujer de rojo que está en la cosa azul? Que todos son azules, pero tu eres roja ¿Que es la protomateria? Omega Si, si salió, ya es confirmado Y cuando hicieron la broma, luego, luego dijeron No, esa fue la broma Que todos cayeron en la broma Si lo vamos a sacar realmente Ya lo confirmaron Oh no, es muy rápida No, no, no Si así pudiera esquivar, estaría genial Ok, ya otro jefe Oh, dispara también Ah, corremos como cobardes Oh No, no Pero no necesitas Paypal, ni tarjeta, ni nada para comprar Hay otras formas de pago también ¿Y que eso es la protomateria? Que feo eres, Vincent Te hiciste enojar a Vincent y ahora es SuperVincentGin Y si vas a comprar en 3DS Bueno, en 3DS venden las tarjetitas, eso sí Pues como tú veas Pues como tú veas O sea, buscar una forma de pago para Steam no es tan difícil como crees Muy mala puntería que tengo Sede crappy Save the boy Ah, me faltaron snipers Wow ¿Que es un robo? ¿Tienen miedo a que les vayan a robar los datos de la tarjeta o como? 500 GIL 500 GIL 500 GIL Es de lo más seguro Pero sí entiendo No más que no anden comprando en páginas raras y así No más que no anden comprando en páginas raras y así ¿Por qué? Lucrecia Espere 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 Ese Quiero Y se ve muy padre el Isaac en el 3DS Que abajo se ve el mapa y todo lo demás y arriba se ve todo limpio Me siento muy disculpa No tienes que presionar el botón para ver el mapa y así Faltaría ver ¿Si eres de México? Loopsu, ¿de dónde eres? Que ya en muchas partes puedes pagar así en las tiendas Muy fácil ¿Es Ho-Ho? Oh, no Ah, sí Es cuando Vincent era un Turks apenas Bueno, creo que era un Turks, no me acuerdo Pero creo que sí era un Turks Sí, Loopsu, puedes pagar en el Oxxo Bien fácil, si eres de México Me imagino que hay Oxxos donde vives Haz de cuenta, agregas todo el carrito en Steam Método de pago, Oxxo Y luego cuando vas al Oxxo te dan No, bueno, cuando le das ahí pagar por Oxxo Te dan un código de barras que lo imprimes O lo llevas en el celular al Oxxo Y te dicen, ah, sí, son tanto más la comisión como unos ocho pesos o algo así No cobran mucho de comisión Y ya, ya que lo pagaste Se tarda un poco en procesar Pero luego ya te liberan los juegos Y te dicen, ah, sí, ya recibimos el pago Muchas gracias por tu compra No necesitas tarjeta, ni Paypal, ni nada De Guadalajara Sí, sí hay Oxxo en Guadalajara Nunca he ido para allá Me imagino que hay en casi todas partes Pero Por ejemplo, hace poco fui a Ciudad de Obregón Y allá no había 7-Eleven Y en Mexicali También fui a Mexicali Allá Allá creo que sí había todo Había Circle K Había 7-Eleven Había Oxxo Pero como que yo los Oxxo ya ni los veo Porque pues se me hacen bien comunes Entonces no sé si sí había Oxxo o no Pero bueno Quién sabe La amiga Visca Muchas gracias Gracias por soltarme de aquí Me han dicho que necesitaba una ducha Pero esa no es la manera de hacer las cosas, amiga Por eso te quitaron un ojo, ¿verdad? De repente Se llama una barra de límite Y le da Y se transforma en un monstruo Uh-oh Lucrezia Yo le decía a Lucrezia 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 ¿Experimentos? Me disculpo Eso no era lo que quería Espera Lucrezia Estaba investigando Caos Sí, ya se fue mi hermano a su cuarto Y ya Está verde Perfectamente verde Entonces no No, no es la conexión Si era mi hermana Haciendo algo Pero pues él casi no está en todo el día Y luego si llega Y le digo Hey, bájale Por eso no lo molesto Digo I'm so sorry Dylan I've heard me Avoided Awakened Every show I've been in It's in Hmm Are you alright? Lucrezia Crescent Can I See that thesis? Unfortunately No On top of being Obscura It was never even Submitted To the Shinra Database All I know Is what I saw While going through The company's archives ¿Qué he pensado del disco duro o la capturadora? ¿Cuál? Ah, de una vez que mencioné que iba a comprar un disco duro o una capturadora Salió una oferta con un amigo que me va a vender su computadora Y eso es lo que voy a comprar Le voy a dar el dinero para que me pase su computadora Entonces yo creo que voy a comprar primero Tal vez un disco duro para grabar en la computadora Y así ya no andar de que hay, a ver si no lleno el disco grabando Y esto, esto, esto y otro Y luego ya después tal vez la capturadora para grabar De 360 y de Play 3 Cambiaron mucho los planes después del video ese que hice de vlog Así que no Por eso no, ni capturadora ni disco duro Es una computadora i5 Tiene un procesador i5 Tiene una tarjeta gráfica GTX 500 algo, no me acuerdo 500 algo Y lo demás no me acuerdo que tiene Ram 8 o algo así Rolso the Crimson told you that Proto Materia is the key to controlling Omega Proto Materia Como me cae muy bien este tipo de azul, como se llama Proto Materia Chaos... Omega... y... Todos parecen estar conectados con Dr. Cressen de alguna manera. No hay otra explicación. ¿Quién necesita tener más datos sobre ella para llegar a cualquier lugar? ¡No! Nomás si quería ver eso antes contigo. De a ver qué pasó. De los Bands gratis para todos. Te pasaste. Soy azul y soy azul grande. Ya... Ah, ya me pasé de las 3 horas. ¡Ánimo! ¡Move! ¡Move! Soy azul... ¡Muevete! Ahí está la boina... la boina hipster. El de en medio tiene la boina hipster pero yo creo que ya se fue Dracon. Ah, igual no duró mucho ya. Se murieron con esa puerta rota nada más. Chuk 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 chuk. ¡Vincent! El enemigo ha llegado la puerta principal. ¡Hazgan! ¡Voy! Pues vamos a jugar un poco más. ¿Qué? ¿Qué? No podía ser. Sigo sin saber cómo transformarme en limit. A lo mejor tengo que usar el objeto en el inventario. Déjenme entrar al menú, por favor. Limit Breaker, ahí está. Temporal induces Limit Breaker, status when activated. Ok, lo voy a guardar por si acaso. A ver, déjenle abajo un poco el volumen a la tele. ¡Suficiente! Au. Ese de arriba lanzo misiles. Ok, listo. Se da arriba lanzo misiles. No, traigo la pistola anti... anti rango. Recarga. Al parecer mi mejora no se quedó guardada Porque perdí game mobile Ahí está Caja de cargo Necesito pocioncitas Pocioncitas ¿Vales? ¿Vales? Gil ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa barra del barandal te salvo tantos disparos Ah estos aquí como si nada disparándome yo ni cuenta Vítese ¡Kartkey! Vamos a posarme, vamos a posarme Machine gun, hay que usar la machine gun Me están dando balas de la machine gun y no las estoy usando 60 balas, wow Son muchas balas Hay que usarlas ¿Quién más? ¿Quién más? Está tan grande este lugar que no se ralentiza un poco No hay otra más que subir No, son mis amigos Acá está arriba el otro Muérese Ok, el otro ahí está Como que los amiguitos sirven más de indicador para que les disparan a los enemigos y veas Ah aquí está Hace daño mínimo Nomás para que veas dónde están Se me hace muy difícil de ver dónde están los enemigos por alguna razón Se desaparecieron las balas Ah mira aquí hay más cajas se me hace muy difícil Y una vez no había visto Chicos Yip, yip, yay Se ralentiza bien feo Cuando volteaba a ver al abismo gigantesco que hay allá imaginen si sacan a este para PC esta área de lujo Tengo que hacer esa prueba de jugarlo con teclado y mouse A ver si lo logro hacer Limit Breaker 1 Atienda Balas No, me cubro aquí Ahí está Ahí está Oh Quítese Ok ¿Nos puedo sorprender de este lado? Sí Tondaga, tondaga Y me hace que no tengo de otra más que comprar pociones Pero siento que si me la llevo así comprando puras pociones no voy a juntar nunca dinero No voy a poder mejorar mi equipo nunca Ahí está Ah Está ¿Puedo subir o qué? No, no, no Todavía no puedo subir ¿Veis? ¿Si puedo? Ok Ahora el chamaqueado. Estos son mis amigos, que caray. Con razón. No tengas miedo amigo, disparales. A ver, ¿puedo usar esa card aquí abajo? Ok, no se ha congelado el chat, pensé que se había congelado el chat. Que no, no han escrito nada. ¿Puedo entrar? No, no puedo, no puedo. Bueno, bueno. Sigamos subiendo entonces. ¿Podré saltar desde aquí así? Sería muy fácil hacer eso. Ah, ¿desde abajo que están disparando? Ah, ya te vi. Ah, tú eres de los amigos. ¿Quién me está disparando? Si está abajo el maldito, ya lo vi. Me faltó él, ok. ¿Dónde estás? ¿Se me habrá pasado esa tarjeta antes o qué? O a lo mejor después me regresan por allá. No, no le pegues. Es bien pro. Tiene la mejor puntería del mundo. Con uno. Tuvo que aprender a defenderse. Muy bien, muy bien amiguita. ¿Está abierto? No. ¿Saltaron o qué? Aquí habían otros tres se fueron. Se cayeron. No sé qué fue. Ahí estaban los dos abajito. No sé cómo se bajaron. No sé cómo se bajaron. No sé cómo se bajaron. Gravity Floater Se me olvidó revisar, tenía una materia diferente desde el mapa pasado, pero no lo revisé Fire Materia Gravity Floater No se de que sirve la verdad eso, pero bueno Se lo puedo poner a todos Pues está bueno, no me acostumbro al control todavía, batallo para apuntar Pero en sí, se me hace, se me hace decente Si me gustaría comprarlo, para tenerlo en mi colección No está muy caro, ya estoy bebiendo, entonces tal vez a ver si lo busco No más que ahorita por ejemplo en este mapa, sufre de ralentización porque está muy grande Como que es mucho para el player, no sé Pero fuera de eso, se me ha hecho que anda muy bien el juego No más como que este mapa está muy grandote y por eso no las aguanta el player Dice, ay no, ¿por qué? ¿por qué me hacen esto? ¿por qué? Mira por ejemplo aquí se ve bonito Piensa como eso Pero ya que empiezas a bajar y ver más así del fondo Se bajan los juegos Un poquito Pero nada Nada que no se pueda esperar con Juegos de play dos No me pasa nada Ah, a lo mejor tengo que ver algo aquí Ah, pues con razón Ush, pip 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 No sé que hizo eso Ah, es un ascensor Lujo de Lujo de Oh, oh, auxilio No, me stunen, déjame, déjame en paz Maldito Mira, buena hipster Allá voy Si, se me hace que al rato le sacan un remaster Lo que estaba viendo es que En el librito dice que lo puedes jugar con teclado y mouse Eso me sorprendió, me sorprendió un montón No había visto que tengo tiempo No sé qué es tiempo o de qué Pero... No sé por dónde ¿Por acá? Sí, por acá Ok Oh, me lo batearon Un arco Sorpresa, misil en la cara Muérete Al rato voy a intentar a ver si puedo conectar el mouse y el teclado al Play 2 a ver si lo detecta Pero si dice así, con un teclado y un ratón compatibles, o sea que a lo mejor No sé si vendían teclados y mouse de Sony o algo así, al Play 2 No creo que agarre cualquier teclado y mouse, o quien sabe Se me hace que me va a salir, te tardaste mucho cuando pase la misión Tengo que vengarme del que estaba aquí afuera, ¿dónde está? Ah, parece que me tenía que regresar por acá Oh, azul encontrar, rojo Subir por rojo, subir lentamente No sé que estoy haciendo la verdad Ah, ya me cerraron la puerta Y ahora no sé que va a pasar si no sigo a Kite Seed en la puerta esa Ok, caray Está cerrado Limit Breaker Ah Ok, ya me voy a morir Esa poción roja está muy intolerable La primera vez que la usé me curó un 1 nada más Modo primera persona, creo que no Creo que la más primera persona es esto Yeah Oh, una torreta Ok Eso de Swiftly Se me hace que ya me tome mucho Es que ni los veo Yo veo la pared azul nada más Y de repente veo como que me disparan Y va Ahí está Este sí de abajo Sí se ve No Muérete Ahí está ¿Quién falta? No veo nada Se me hace que ya es todo Ah, pues ya se acabó el tiempo Ok Y esto Nada más Nada menos Y ahí me bajaron toda la vida ¿Ya me voy a morir otra vez? Bravo Ahora sí Ahora sí ya no tengo pociones Podría usar el Phoenix Down Creo que si me matan me reviven Pero no A ver, bajamos Ah, me regreso el primer piso No, azul está aquí No me vayas a matar azul Por favor No me ponen No Como que necesito dejar de usar el melee y disparar mas porque si no me van a matar ¿A que le disparas amiga? ¿Ve? ¿Que haces? ¿Que esta pagando aqui? Jaja Nada, también esto lo estoy haciendo para una reseña, entonces esto me va a servir para la reseña Así como que, ah La inteligencia artificial a veces falla un poco No No Jaja En vez de, en vez de ayudarle a la macho Dale, dale Ay mi punteria Mi punteria inexistente Vale Card key, power cross Ay auxilio necesito pocioncitas Machine gun bullets Magia Oh Bueno, aca que hay No No voy a morir, no tengo nada Ay 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 Se me hace que este es mi fin Adios Adios mundo cruel Ah, ni asomar me pude Game over Agh Cuanto llevo ya? 3.31 A ver donde me dejan el restart A ver, calculando puntos No subí de nivel Me dejan desde el principio Me dejan desde el principio Se me hace que hasta aqui llego Que no quiero extenderme mas de una hora O no se Entonces yo creo que aqui lo voy a dejar Y ya es tardecito A ver que hora es Va a estar fecha y hora Si ya, es hora Pues si me gusto Lo voy a estar pasando esta semana A ver Dicen que no esta muy largo Entonces A lo mejor unos dos dias mas lo paso No se O si lo juego mañana desde temprano A lo mejor me envicio y lo paso todo mañana Quien sabe Debería mas que nada la prueba Pero si me agrado Será que Será porque a mi me gusta mucho El personaje de Vincent Desde el 7 Y Y siempre dije Ah mira, estaria genial Un juego asi de disparos Y pum Si lo sacaron y yo Y nunca lo jugue hasta ahora Y pues ahorita claro Viendo el juego este no Vincent no es el mejor personaje Que digamos Pero Igual se siente como que Ah esta bien Y bueno Y bueno pues Gracias por acompañarme A lo mejor mañana voy a empezar mas temprano Para Para darle Hoy empece un poquito mas tarde Porque me puse a grabar Mario RPG Grabe dos episodios de RPG Entonces Bueno Gracias por pasarse A ver cuantos quedan 4 Ok Los veo mañana si se quieren pasar Espero que esten bien Gracias por ver Bueno Detengo el stream ya Gracias por pasarse Espero que esten muy bien todos Saludos hasta donde esten Mira si estas ahi Gojira Jaja